Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadow Blast, esta vez voy a traer mis mazos de marioneta Un mazo que está fuera del meta, ¿vale? No es un mazo muy muy competitivo Pero me gusta bastante, de vez en cuando lo juego Luego me dan palizas y lo dejo de jugar Pero bueno, me gusta de vez en cuando jugarlo, lo voy a traer No os lo recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Si queréis hacer un mazo dimensional Montaros mejor un mazo dimensional midrange Pero a mí me gusta, es divertido Y voy a jugar eso, dos o tres partidas Seguramente me van a dar por todos lados Vamos a intentar que no sea así Y vamos a ello Vale, un runico Como veis he bajado bastante de rango He estado grabando un vídeo anterior Me he tilteado, he pillado un cabreo He dejado de grabar, digo bueno, voy a empezar de nuevo, vamos a grabar el mazo Con tranquilidad, esta vez me lo voy a tomar más tranquilo No es un mazo excesivamente competitivo No me lo voy a tomar como si fuese el mejor mazo del mundo Porque a mí sí no me enfado Voy a asumir que es más que probable que pierda, que es toda la partida Y ya está Así si ganamos alguna Por lo menos me dio una alegría Que no me esperaba Vale Parece que es un ginger o algo así O un ultra lagro No tenemos el malo malo, eh Tenemos el león acorazado Maquinista el báculo Podemos hacer cositas Si no juega nada Muy bueno Se ha atascado Vale Al menos se cumple una de las condiciones Que nuestro rival no tenga la mano perfecta Eso hace ya que tenga más cena de ganada la partida Porque yo tengo una mano bastante buena Tenemos turno 3 Este o este Luego en turno 4 podemos jugar la muñeca O otra sustitución Lo ideal es intentar sacar 3, 4 o 5 morenatas con Orchis Y así sí podemos ganar la partida Dyrune Tien, pues no me esperaba nada Teniendo una salida Se está atascando mucho, eh El goblin ese Que ya ha echado de daño Será mejor el 4 o 3 Para limpiarme No tiene evolución Así que solo voy a eliminar uno Lo mataría con la sustitución, ¿vale? Si me mata el 4 o 3 Me mata el 2 o 3 Pues yo le mato Su 4 o 3 Y me quedo una malonetita ¡Fieca la cabeza! Tien, pues por mí es genial Me va a servir para travear Travear, no para Para castigarle Voy a evolucionar este Me interesa 5 de vida 3 de vida no me saca de nada Pero 5 de vida Si el molesto de la él Vale, 7 turnos Vamos a jugar la muñeca de flora Y la chatarra Y ya ganamos muchas maranatas Creo que quiero muchas, muchas maranatas Tirar con Orchis Tras 4 y las que me sobren con Noah Muñeca de sustitución También se puede quedar bien Seguimos a ver que juega esta es buena porque no puede dar con un 2-2 evolucionado, si queda uno de vida necesita un 3-2 mínimo quizá no lo tenga quizá tenga levy pero no tenga las piedras o no tenga un buen turno 2 puede ser la gran bruja de off pero ahora mismo no le da cartas parece un mazo de dirune normal dirune otro mazo que a mi me parece que se atasca bastante yo creo que se ha rendido vamos a acabar rápido con su sufrimiento no quiere jugar yo lo que no lo entiendo es si no quiere jugar porque vamos a echar otra que esta partida al nigromante contra el nigromante no debería ir muy mal no queremos nada de esto queremos costar todo para empezar vale no es que sea mejor los los bichitos del Icarus pero me tradean por uno así que clonarlos con el hamilita porque es malo vale doble no así es malo evidentemente por suerte tengo costa de costa 3 eso hace que el doble no no se vea tan mal es un asco eh que si voy robando y tal vale vamos a la Icarus vale parece que se puede solucionar ese doble no si solucionamos todos los turnos hasta 9 y luego tenemos turno 9 turno 10 eso es mucho daño mucho mucho daño vamos a meter el daño todo el daño que pagamos a cabeza este tradeo no lo voy a hacer bromeo en broma puso la sustitución para generarle robo no más adelante yo creo que la sustitución puede tener más valor el nigromate tiene muchas últimas voluntades muchos bichos de última voluntad por una carta prefiero seguir metiendo presión no es cuando puedo limpiar tan fácil con estas cositas reanimator reanimator pues ahora hay que intentar lo matando a turno 9 porque si no estamos fastidiados ¿no? y puede que aún así lo estemos pues mira si es reanimator y en ese caso si quiero quitarle un robot porque me he intentado mucho más que para otros mazos mucho más que para otros mazos porque si no se roba Zeus el mazo no y pierde automáticamente casi voy a clonarme la muñeca de las flores casi seguro porque es que no tengo marionata por lo menos con la muñeca de las flores podemos sacar marionatilla por lo menos un par de ellas para que no vaya contra el marionata que ya son 6 y 3-9 de daño ¿no? ¿me puede matar? no, 50% realmente no, ¿no? no, prácticamente no tiene que haber un bichuido ah no, mira me lo puede matar más noa venga es que no quiero más noa es que no quiero más noa es que no quiero más noa ya no me quedan artefactos dentro es bueno que no me queden artefactos ¿vale? porque yo ya no quiero robar artefactos yo quiero robar marionetas tengo dos marionetas posiblemente yo creo que ganen a menos que en la turno 8 Zeus turno 9 Zeus esta partida la podemos ganar y todavía no se ha matado ningún Zeus vale, pues eso no no me limpie la copa ¿por qué esto? toma cuatro a la vez ¿no? ¿por qué esto? ¿por qué esto? lo que lo quiero hacer ¿no? ¿por qué esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mira, toma! Está muy bueno Recordemos que no se ha que sacrificar ningún Zeus Si se le ataca Mirad mi mano, ¿eh? Que si tú es bastante malo para mí Que si cure, pues me puede ganar la partida, ¿eh? Con esa curación No tengo ninguna forma de matar ese bicho Aparte que usando... Y ahí me mató No lo tengo que matar, ¿eh? Que le culo Ah, el otro lo puedo matar con una marioneta Trago un poco de daño Pero lo mato ahora con una marioneta y ya está Eh, su Zeus ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Qué bueno! El pobre Se ha curado mucho Son otro ¿Dónde botanás? ¡Ah, como limpia, dono! Hay que recordar que el Noah siempre genera una marioneta, así que puedo jugar el Noah. Si se pone a limpiarme no me juega con Zeus, si me juega con Zeus no me mata. Jugamos con eso. Esto se combina con este. Me tiene que matar las orchis. Y estas dos. Si no, está fastidiado. Si no, lo aguanto. Me pongo en Zeus que entonces... Me pongo en Zeus que entonces... No, pues ha perdido creo yo. No, no he robado Zeus. No, pues... Madre mía. Antes de grabar un vídeo, súper literal, todo el mundo roba perfecto. Y ahora me está dando cosas a ganar en este vídeo porque todo el mundo está robando fatal. Lo voy a... Lo voy a... 5. Y no puede ser el mazo, pues... Hay un problema. Bueno, Keli Khan. Vamos a ver qué tal contra Keli Khan. A ver si tenemos suerte. Y se atasca un poquito. Al final la mejor... La mejor win condition de este mazo es que el driver se atasque. Y poder reventarle con las marionetas desde la mano. Te he dado cuenta. Bueno, lo bueno es que tenemos turno 2. Luego tenemos turno 3. Esto para una Blanca Nieves puede estar guay. Supongo que si me juega un Blanca Nieves, jugaré la muñequita. Así no la puede matar y luego juego con los tíos. Como me ha jugado eso, pues... Yo creo que vamos a clonar los... ¿Hay algo que saque en el Trafactor? No. Yo voy a clonarlas en mi vida. Y no nos falten las marioneticas. Esta carta es que puede ser muy importante tenerla en la mano. No gástalas a la ligera. A menos que ponga una Blanca Nieves, guardarla en plan... Para el 3-7. Tiene cartas. Que le pedí a pegar a la cara. Toma cartas. Va a salir el hocico ese, que es problemático. Si quieres traer el 1-2, que lo estrelle así, ¿no? ¿Por qué no? No creo que lo estrelle. No creo que lo estrelle. Madre mía. A ver... Yo creo que vamos a hacerlo así. Vamos a atravesar este bicho con este. Me saco un artefacto. ¿Vale? ¿Vale? No pasa nada que más quería, pero bueno. ¿Vale? 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 No pasa nada que me mata. No, no me mata el más fuerte. Joder... Bueno... Eso ha sido por el karma del anterior, ¿no? ¿Vale? 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 No, no, no. Ah, vamos a darle. Ahora luego intentamos llegar a la mesa un poco Ha sido muy explosiva esa jugada Posiblemente me gane por esa jugada Porque ahora si me juega Un bicho bastante gordo No puedo hacer mucho contra él Si juega muchos bichitos Seguramente me juega un área Ahí ya me juega eso Pues yo creo que ya ha perdido Si se es muy crudo, ya has perdido la partida No te das por vencido Yo creo que sí que ya ha perdido Vamos a gastar esto para matar al tigre ¿Por qué digo que he perdido? Sabéis que no tengo ninguno de los finisher Estoy de 16 de vida Que practican mucho Para el detenero No tengo demasiada mesa Uff, que lo veo complicado, eh Puedo ahora intentar pablar mesa Pero como no Si no te roba Tisisher Sabes que no puedes matarle Y otro problema es que lo tengo a 14 de vida Si lo tuviese a 13 Entonces decía Yo lo tengo a 13 Lo tengo a matar Esto es muy bueno Esto es posiblemente de lo mejor Y me muero con el total 7 Seguramente no tengo la madre Es muy normal que tenga el moddao Y me ha tocado contra la gente Con mala suerte Para Ahora Tocar ¿No lo tiene? ¿No tiene suerte? Ah, pues tengo dos turnos para robarme Noa Porchis Noa quizás mejor Noa quizás un poquito mejor Noa quizás Vale Voy a guardarme la luz Me la voy a jugar a que No exile esto, ¿vale? Si me exile esto, pues pierdo Son dos Si me tira Juanita no me mata Porque esto mete de cinco, siete Me queda dos Si tiene el tres siete no me mata Porque tiene que pasar por dos ¡No! Fue perdido Justamente era Mi única opción en la partida Ah, bueno Se lo vamos a hacer Al menos el lucho se da Son seis, tres, nueve Y dos once, ¿no? Seis y tres nueve y dos once Pues me falta una y vale Me jalo uno Bueno Tenía que arreglarme, ¿vale? Justamente ese exiliar le ha dado la partida Pero bueno, ha quedado muy emocionante Así que yo me conformo Ya está Por lo menos he podido jugar la partida He tenido mala suerte Y me ha exiliado Me ha podido limpiar, limpiar, exiliar Pues ya está Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Podéis darle a like Muchas gracias por verlo Y suerte en vuestro camino Viajaros Adiós